¡Hola comadres! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Seguramente traes la peluca bien volteada con la nueva noticia que dieron mis comadres de Blackpink acerca de la cancelación de The Show Hay mucha pregunta alrededor de todo esto, el fandom ha empezado a preocuparse que va a pasar con los que ya compraron la membresía Porque recordemos que la membresía nada más dura un mes, les van a dar un reembolso porque fue pospuesto el nuevo concierto de mis comadres de Blackpink Todo eso vamos a hablar en esta video, así que si tú te quieres enterar quédate conmigo, no sin antes suscribirte al canal Ya sabes comadre que es bien fácil, activa la campanita de notificaciones Oye, mira, también la YouTube nos quiere hacer una gatada, entonces los términos y el algoritmo de YouTube está cambiando Sabrá Dios que va a pasar dentro de poco tiempo, hermanas, así que please, suscríbanse al canal Recomiendenlo con toda la gente que conozcan que les gusta la K-Pop, con la gente que les gusta los dramas, el BL Porque miren, aquí contenido para ustedes va a haber, pero necesito que me ayuden, así que no sean culeras Es que miren, el algoritmo este año nos va a zarandear bien culero, yo nada más les aviso Así que pues bueno, también no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y ahora sí comadres, vamos a empezar porque la vieja YG, la gatada nos volvió a hacer Comadre YG dijo, ay, ¿por qué no les vuelo la peluca por última vez antes de terminar el año? ¿Por qué no me les hago la gatada de una vez? Y entonces nos anuncian que de show, pospuesto hasta el próximo año Aquí estamos jugando comadres, porque todo el fandom ahorita está con la peluca volteada y el tacón tirado hasta por allá Porque resulta que mis comadres de Blackpink acaban de revelar un video a través de su canal oficial de YouTube En el que anuncian que de show que iba a ser el concierto online que iban a presentar el día 27 de diciembre Pues va a ser pospuesto hasta el día 31 de enero de 2021 Tú te preguntarás, ¿por qué no se perdieron la coreografía? No hubieron todos los preparativos necesarios, no comadres Resulta que Corea del Sur actualmente está viviendo una situación bastante complicada con el tema de la maldita Todo este anuncio que hacen mis comadres de Blackpink viene a raíz de que En la actualidad Corea del Sur está viviendo una situación bastante alarmante, bastante preocupante con el tema de la maldita Recordemos que en las últimas semanas, en los últimos días Ha habido una serie de pronunciamientos dentro del mundo del K-Pop de varios idols Que han sido confirmados con la maldita De hecho, recientemente la agencia de BTS, que es VHTG Remena Anunció que en las instalaciones de su nuevo edificio Recuerden que las están construyendo todavía Pues se registraron alrededor de 65 casos positivos de la maldita Tú dices, ¿cómo crees? Debido a todas estas situaciones, muchas cosas han empezado a cambiar en Corea del Sur Muchas producciones de dramas, de películas, muchas producciones de K-Pop Han estado cancelándose en los últimos días debido a la maldita Y a que Corea del Sur está enfrentando una situación bastante caótica actualmente Porque Corea del Sur venía de una situación bastante regulada No tenía tantas restricciones como lo hemos tenido en Latinoamérica Por ejemplo, porque la situación de la maldita en Corea del Sur Era muy distinta a la que estamos viviendo en Latinoamérica Pero en los últimos días, esta situación ha cambiado drásticamente También el concierto de Blackpink ha tenido que ser pospuesto Lo que mis comadres de Blackpink dijeron a través del video que revelaron en su canal oficial de YouTube Donde anuncian que este concierto va a ser pospuesto hasta el día 31 de enero de 2021 Es que todo esto se debe a la situación de la maldita que se vive en Corea del Sur Que las chicas se sienten muy apenadas Pero que todo esto forma parte de las medidas que está tomando YG como agencia Y de las medidas que está tomando el gobierno de Corea Para poder controlar toda esta situación dentro de su territorio Ahora, muchos fans se empezaron a preguntar ¡Ay! Pero si va a ser un concierto en línea ¿Cómo por qué? Si no va a haber contacto Hermanas, a pesar de que va a ser un concierto en línea Hay gente allá en Corea Y hay gente que se está encargando de la planeación de este concierto Desde la organización, la administración, la planeación Hasta la ejecución Va a haber bailarines, va a haber técnicos de sonido Va a haber gente que maneje las cámaras No van a prender mis comadres su camarita de su iPhone Y van a ponerse a transmitir en vivo Es una producción grande Además, aparentemente este concierto se iba a llevar a cabo En una locación diferente a la agencia Es decir, seguramente se iba a llevar a cabo en alguna sala de conciertos En algún estadio o en algún lugar muy amplio Y evidentemente para organizar todo este concierto Tenía que haber un staff detrás de mis comadres de Blackpink Todo esto es parte de las medidas que Corea del Sur ha estado implementando Recordemos que los Mama pues de panzazos se salvaron Porque ya ven que desde antes de los Mama todo esto ya estaba empezando Empezó todo esto desde hace como un mes y medio Dos meses más o menos Pero todo el mundo de los K-popers nos empezamos a enterar Porque diversos idols de K-pop pues salieron confirmados con la maldita Y por eso es que todo esto ha cobrado como muchísimo más la atención del fandom del K-popers Pero realmente Corea del Sur viene atravesando por esta situación Desde hace dos meses atrás más o menos Si no es que un poquito más Y pues bueno Por toda esta situación es que Blackpink ha lanzado este comunicado El concierto, el evento no se canceló comadres Simplemente las fechas se recorrieron Ya no va a ser el día 27 de Diciembre Sino va a ser hasta el día 31 de Enero de 2021 La forma en la que se va a ver La forma en la que se compran las entradas O sea la membresía Sigue siendo la misma Este concierto va a ser transmitido a través de la plataforma de Youtube Todo sigue siendo lo mismo Menos la fecha Para que no estén ahí pegadas a la Youtube el día 27 Y entonces se pasen horas y horas con la peluca puesta Y el iStick encendido Y pues nada de que comience el gran concierto Porque ya no va a ser el 27 Sino hasta el 31 de Enero Pareciera que la Waiji nos está pagando Por hacerle promoción a su chingado show Y ni un boleto nos ha mandado la vieja Ah no Porque yo no les he dicho Yo también quedé como payasa Porque yo ya había comprado Mi, mi este Mi suscripción al canal de Blackpink la semana pasada Todo esto también ha generado una ola de comentarios Y de preocupación dentro del fandom de Blackpink Porque toda la gente que ya compró su membresía Al canal de Blackpink Recordemos que dentro de los términos y condiciones Venía que esta membresía únicamente iba a estar activa Hasta el día 2 de Enero de 2021 Y entonces dices tú Ay si yo ya la compré y dura un mes ¿Quién me va a regresar mi dinero? Porque ya no me va a alcanzar el tiempo de la membresía Para ver el concierto que es hasta el 31 de Enero Supuestamente igual comadres Esta nueva fecha va a estar sujeta A como evolucione esta situación de la maldita En los próximos días y semanas Allí en Corea del Sur Porque pues puede ser cambiada Y se puede postergar más tiempo Dependiendo pues de las restricciones Y de las medidas que tome el gobierno de Corea Ahora, muchos fans están asustados Porque piensan que Como ya compraron la membresía Que solamente duró un mes Como que ya perdieron su dinero No comadres Mi comadre YG podrá hacer todo lo que tú quieras Mi comadre está acusada de todo Pero de ratera nunca Mi comadre de ratera nunca Y no se va a echar el paquetito De que al rato me la estén tachando de ratera Y de que no entrego los dineros YG Entertainment no ha dicho nada acerca de esta situación Bueno, hasta el momento en el que estoy grabando este gran video Pero, pues les digo Seguramente de alguna forma Lo va a solucionar Les va a dar acceso a todos los que ya compraron La membresía Para que puedan acceder después De alguna manera lo va a solucionar Porque mi comadre no se va a echar encima el paquetito De que al rato me la tachen de ratera Y de que anduvo vendiendo algo Y que pues nada más no lo hizo Lo que sí hermanas Es que a mí ya me llegó un correo A mi cuenta de Google A mi correo electrónico Con el que me registré Y con el que compré la membresía Confirmándome que hay un cambio Dentro de la suscripción Al canal de Blackpink Que yo ya había pagado ¿Qué quiere decir esto? Miren A mí lo que me mandaron en este correo Dice Cancelación de miembros del canal En Blackpink Y dice Blackpink Cambios en tu suscripción Blackpink ya no ofrece La suscripción que tú compraste Recibirás un reembolso Por el pago que hiciste Para convertirte En miembro de este canal Sentimos las molestias Que te haya podido causar Este inconveniente Bueno esta situación ¿Qué quiere decir esto? Que pues como el pago se hace A través de YouTube YouTube va a ser la encargada De notificar a todas las personas Que ya le compraron De un reembolso Para que más adelante Pues tú lo puedas volver a contratar Luego de ese correo Que me mandó YouTube YouTube también me manda Otro correo con el titulo De reembolso De tu compra del pase El concierto de Blackpink Y pues me explica Por qué ha sido Hecho este reembolso Porque debido a toda la situación De la maldita Allí en Corea del Sur El país ha implementado Nuevas medidas Y nuevas restricciones Las cuales afectan A este concierto Que ya había comprado Y pues me Bueno me notifican Que me van a hacer En reembolso Entonces hermanas Ustedes no se asusten Seguramente Les van a reembolsar Digo yo no trabajo en YouTube Ni tampoco trabajo Con YG Entertainment Porque varios de ustedes Me empezaron a mandar Mensajes a mi Instagram Diciéndome Oye comadre Y entonces Que va a pasar Con el dinero Que ya compramos Y me empezaron a decir Y yo Hermanas tranquilas Porque yo no trabajo En YG Yo no soy el staff Ni tampoco soy la contadora De YG Entertainment Ni tampoco la señora Que le lleva las finanzas Ni la de los reembolsos Yo no se Entonces hermanas Yo estoy igual que ustedes Yo si le contesté A varios hermanas Estoy igual que ustedes Pero estoy esperando A que YouTube O YG Mande algún correo O de algún comunicado A través de sus redes sociales Anunciando como va a ser Los reembolsos Creo también hermanas Que fue muy buen acierto Que YG Entertainment Lo haya hecho A través de YouTube Porque pues YouTube Ya tiene toda una logística En este tipo de situaciones Y los reembolsos Son de manera más rápida Les digo A mi luego me llegó el correo De que van a hacer un reembolso De la cancelación De mi suscripción Amigas pues Hay actualización Acerca de este tema Estoy editando Un poco este video Y en lo que lo estoy editando Varios de ustedes A través de mi cuenta De Instagram Me empezaron a decir Que también Hay como la opción De no solamente Los reembolsos Sino como de que Les están ampliando La durabilidad De la suscripción Aparentemente Les dan como la opción De reembolso O de ampliar La fecha de la suscripción Es decir Que dura dos meses Lo que si me acabo De dar cuenta Es que si compras Ahorita la membresía Para el canal De Blackpink O sea Para el concierto Te da ya la opción Ahí de que La membresía Dura dos meses Es decir Que ya no se acaba En enero Sino que se va a acabar Hasta febrero Por eso Ahorita ya le agregaron Si tú te vas Al canal de Blackpink Y le das comprar Ahí a la suscripción Ahí te aparece Que dura Ya dos meses Y no solamente Un mes En mi caso Les digo Que únicamente Me mandaron El correo Del reembolso Es decir Que a mí Me va a llegar El reembolso De mi compra Pero Si a ustedes Les dan la opción De extender El tiempo Es decir Que sigan Manteniendo la suscripción Pero ahora Por dos meses Pues que bien Porque así Ya no van a tener Que recibir El reembolso Y volverlo a comprar Sino que ya se extiende El tiempo Que dura la membresía Ahora No sé cómo funciona eso Porque a mí Me mandaron directamente El correo De reembolso A mí no No me daba la opción De extender Mi membresía Por más tiempo Sino que me decían Sabes qué Ahí va tu reembolso Si a ustedes Les llega ese correo De extender la membresía Pues qué padre Comadres Para las personas Que tengan dudas Chequen sus correos Porque todo eso Lo manda YouTube A sus correos Es lo que les puedo decir Con el correo Que se registraron Para dar de alta La membresía En el canal de Blackpink Con ese correo A ese correo Les va a llegar Al mismo correo Al que les llegó La confirmación De su compra Y la confirmación De que ya eran miembros Del canal de Blackpink A ese mismo correo Les va a llegar El correo De el reembolso O de La extensión De la durabilidad De la membresía Les digo Me di cuenta Que ahora Si compras la membresía Ya es por dos meses Ya no solamente Por un mes Y eso lo acaban De actualizar En el canal de Blackpink Cualquiera de las dos Membresías De los dos niveles Ya te dan La opción De que Si lo compras Te dura dos meses Pero igual Las condiciones Siguen siendo las mismas De que la fecha Puede ser modificada Debido a Toda la situación Que se está viviendo En Corea del Sur Y bueno Alrededor del mundo Y además También ahorita Mis comadres Acaban de revelar Un nuevo trailer El trailer número 2 Para su concierto Donde ya cambiaron La fecha Ya no anuncian Que va a ser el 27 Sino hasta el 31 Pues mira comadre Ya tienes más tiempo Para poder Ahorrarle Si tú no lo podías Comprar Porque era muy próximo Pues ya ahora Ya tienes un mes más Para poder comprar La membresía Ya se lo puedes pedir De que A Santa Claus Se lo puedes pedir De regalo De fin de año O lo puedes pedir A los grandes reyes magos Entonces pues mira Ya de plano Si no Pues dile a Cupido Que te adelante El regalo Del 14 de febrero Eso les quería Actualizar Les digo Es que miren hermanos Yo no sé cómo funcionó Porque a mí me llevó El correo del reembolso A mí no me llevó De la extensión De mi membresía Pero seguramente Es lo que yo creí Que iba a pasar al principio Yo sí creí Que no iban a reembolsar El dinero Sino que iban a extender La durabilidad De la membresía Porque realmente Estás comprando La membresía Únicamente para el evento Porque no están subiendo Otro contenido extra A el canal de Blackpink Sino que únicamente Estás esperando el concierto Entonces pues sí hermanos Tampoco las iban a dejar Colgadas ahí Sin nada Si se sigue aplazando esto Seguramente van a extender El tiempo De la durabilidad De la membresía Porque pues realmente El único beneficio De esa membresía Es el concierto No están subiendo Contenido extra Al canal de mis comadres De Blackpink Y ya en caso De que de plano No haya fecha Pues ya Sabrá Pero ojalá Y no hermanos Tocamos madera Para que eso no pase Y pues ya hermanas Pero si ustedes Tienen dudas Lo que les puedo decir Es que chequen su correo Porque ahí seguramente Se las van a aclarar Y pues ya hermanas Si a ustedes Ya les llegó el correo Del reembolso Y les van a hacer Un reembolso Pues guarden ese dinero Para que lo puedan comprar Para la próxima fecha Que venga O pues No sé hermanas Pero eso es lo que les puedo decir De esta situación Ahora También hay varios Army como por ahí Quejándose de todo esto Hermanas No es algo Que mis comadres De Blackpink Puedan solucionar ellas O que les competa Solucionar a ellas O no es una decisión Que hayan tenido que tomar Las integrantes de Blackpink Nada más porque si ¡Ay! ¿Saben qué? Lo cancelamos Y ya no lo vamos a hacer No hermanas La agencia Si tiene la capacidad De cancelar algo así Pero no es tanto Porque la agencia Lo haya querido O porque las chicas De Blackpink Lo hayan querido Sino que Todo esto viene De una serie de regulaciones Y de restricciones Que está tomando El gobierno de Corea Por toda la situación Que se vive Mundialmente Con el tema de la maldita Y ya ven que todavía No logramos salir de esto Entonces pues hermanas También hay que ser Un poco más conscientes Y tampoco hay que Aventar vendiendo nada más ¿Por qué? Porque miren Ya me vi A mucho fandom Echándole tierra Y echándole mierda A mis comadres De Blackpink Pero sepa usted Señora Que si su grupo favorito También tenía un concierto Próximamente En línea Seguramente Se va a cancelar Igual Entonces no se ande burlando No ande de vieja Así sañosa Porque ahí al rato Cuando le cancelen El gran concierto De su grupo favorito También payasa Va a quedar usted Y burla fría Se va a ir para atrás Entonces hermanas Porque todos los Porque estas medidas No solamente van a aplicar Para Blackpink Van a aplicar Para todos los eventos Que hayan allá en Corea Porque pues es una situación Que se vive en todo el país Y es más Está viviendo en todo el mundo Entonces hermanas Nada de andar echando tierra Nada de andar echándole hate A mis comadres de Blackpink Porque al rato Donde el concierto De su grupo Se ha cancelado Entonces vemos Porque miren Para ese paso Van todos los eventos Próximos Que va a haber en el K-Pop Desde premiaciones Conciertos Reuniones Virtuales Y todo lo que se está haciendo Es que también Mis comadres coreanas Se confiaron Allí andan haciendo La gran ceremonia Allí andan a Oigan pues Si esto no son enchiladas Y si ustedes ven Que hay otras personas Como tirándole hate A las integrantes De Blackpink Culpándolas Por esta situación O burlándose Del fandom Porque se canceló Bueno Porque se pospuso Se pospuso Comadres No se canceló Porque se pospuso Este concierto Pues igual No hagan caso Hermanas Porque pues les digo Todo esto No solamente va a afectar A Blackpink Sino también A otros conciertos Que haya en línea Y pues ya hermanas Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye